¿Quién no deja de sorprender con sus predicciones es muy evidente, pues recientemente en la sección que tiene en el programa hoy, la cubana reveló que un ax integrante de RBD anunciará su embarazo. La astróloga aseguró que Anaí muy pronto compartirá la feliz noticia de su próximo bebé junto a Manuel Velasco. Asimismo, aseguró que en esta ocasión será una niña, quien llegará a completar la hermosa familia que tiene y hacerle compañía a su primogénito Manuelito, quien por cierto acaba de dar sus primeros pasos. Por otro lado, comentó que, pese a los rumores de un divorcio, la también actriz continuará feliz con su matrimonio con el gobernador de Chiapas. Eso es totalmente falso. Con el cambio de poder en México, se pone más fuerte la calumnia, y, el chisme. Los acabo de ver este fin de semana y están mejor que nunca, señaló hace unos días un amigo de la pareja, confirmando así lo dicho por la esotérica. Hay que recordar que hace unos días Anaí desató el rumor de un supuesto embarazo, después de agradecer un regalo que le envió una firma enfocada al cuidado y protección de las mujeres embarazadas y barra o que se convirtieron en madres recientemente, Pero ella negó todo, explicando que sí quiere otro bebé, pero aún no se da la oportunidad, más predicciones No todo es felicidad con las predicciones de Moni Vidente, ya que tras el reciente asesinato de Fabio Melanito a las puertas de su casa en la Ciudad de México, expresó Un cantante agrujero de 29 años vivirá un atentado similar en Sonora, de quien se limitó a decir que su nombre empezaba con G.O.J., sin dar más detalles. Por el momento, solo resta esperar y ver si los augurios de Moni son acertados como muchos de los que se han cumplido. Más en Mario Van Nuuk si trae el horóscopo del dinero, fuente, Telemundo, volver a reproducir video configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de, Telemundo, política de privacidad. ¡Gracias!